Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre San Mateo 2487, Salmista José Barba, Kikin Conagua Más como en los días de Noé, así será la venida del Señor Jesús Así como en los días de Noé, así será la venida del Señor Jesús Los hombres burlaban, decían viejos locos Pero llegó la hora y todo terminó Los hombres burlaban, decían viejos locos Pero llegó la hora y todo terminó 120 años predico Noé, diciendo a las almas que vengan a él 120 años predico Noé, diciendo a las almas que vengan a él Pero llegó la hora en que no quedó nada En que no quedó nada y todo terminó Pero llegó la hora y todo terminó Música Música La madre con sus hijos llora amargamente Tocando la puerta al arca de Noé La madre con sus hijos llora amargamente Tocando la puerta al arca de Noé Abre nos la puerta al arca de Noé, así será la venida del Señor Jesús Abre nos la puerta al arca de Noé, así será la venida del Señor Jesús Abre nos la puerta que ahora te creemos Que ahora te creemos y todo terminó Música Ciento veinte años, tres discos no oí Diciendo a las almas que vengan a él Ciento veinte años, tres discos no oí Diciendo a las almas que vengan a él Pero llegó la hora en que no quedó nada En que no quedó nada y todo te viene Pero llegó la hora en que no quedó nada En que no quedó nada y todo terminó Pero llegó la hora en que no quedó nada En que no quedó nada y todo terminó Pero llegó la hora en que no quedó nada En que no quedó nada y todo terminó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!